Ha pasado una semana desde la salida de Idea of Armageddon, una nueva mini caja junto con la estructura de los DDs Así que hoy vamos a evaluar si realmente valen la pena o si esta caja deja mucho que desear Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Bienvenidos a otra edición de La Caja una semana después Donde siempre evaluamos los datos tanto en el juego como en el competitivo de que tanto se está usando las nuevas cajas Con esto podemos definir realmente si vale la pena y también en caso de valer la pena en que se debe de reiniciar Noto importante, esta vez los datos van a estar un poco movidos por el hecho de que la caja salió casi a finales del mes Entonces ahorita todos los datos son de finales del mes precisamente Así que será un poco más difícil de evaluar, pero bueno Primero como siempre el review de todas las cartas que hay en sí Como saben el arquetipo principal de esta caja es el DDs Y también parece ser que es lo más usado de aquí, spoilers Y bueno tal cual viene aquí afuera, las personas están reiniciando precisamente por el Kepler El Kepler que está aquí, que es el buscador de los DDs Y sí efectivamente la mayoría está armando este deck así como lo se tenía antes Lo único que están metiendo es a este güey por 3 y tal vez una que otra copia del Orthos creo que se llama El otro SR que puede destruir caretas de magia y trampa simplemente porque es otra carta para limpiar back row Y poder luego hacer OTKs Si quieren ver el deck subí al deck al canal, links en la descripción por cierto Pero sí básicamente esas son las dos cartas esenciales Y bueno el boss monster en realidad nada más se saca por si quieres activar alguna habilidad Alguna que otra habilidad, pero en sí la habilidad que se está usando no es necesario este güey Vale luego también tenemos, bueno me voy a deshacer de estos güeyes de una vez Soporte para los ojos anómalos, los O-Eyes Y también artista amigos, pero en sí es más soporte de fusión, es otro estilo de juego Y por el momento no ha agarrado ninguna fuerza así que bueno no hay mucho que hacer por ahí Si a alguien les interesa yo creo que con una copia de cada uno es más que suficiente Igual el SR que busca las polis Nos pasamos al segundo arquetipo que se está usando más Los héroes del destino y esto es debido a la habilidad nueva de Aster Pronto les estaré subiendo también este deck por cierto Pero sí, básicamente la habilidad es lo que hace todo con esta cosa Y de las nuevas cartas nada más se usa pues una copia del Dreadmaster y una copia de su torre de reloj También se usan los enmascarados porque van muy bien ahí Pero no se está usando este güey, este de plano es muy difícil de sacar Es muy costoso más que nada pues Así que sí, ese lo ignoramos Y nos vamos al tercer arquetipo, el de los cristales, las bestias de cristal Las cartas le dan muy buen soporte al deck El problema es que para sacar sus monstruos más poderosos es muy lento Y para en ese momento pues ya se habrá acabado el duelo Entonces sí, por eso es que no están viendo tanto jugabilidad en estos momentos Esperemos que pronto le saquen así como a los héroes del destino alguna habilidad muy buena Y por último tenemos esta carta extra que es una staple básicamente Solamente que es contra ciertos arquetipos, bueno ciertos decks específicos Entonces esta es una carta más para side deck, para torneos pues Así que no es una carta importante para conseguir Y bueno, ahora sí nos vamos a si realmente esta caja se está usando Primero en el competitivo y luego dentro del juego en sí Primero les muestro los decks que están usando actualmente por lo menos Una carta de la nueva caja, caja o estructura Se fijan hay varios decks triple D's La mitad de Destiny Heroes, bueno la mitad comparado con DDD's Y bueno, todos los demás son muy pocos Y esto es en el competitivo, es decir, decks que ya han llegado a rey de duelos por lo menos O que también pueden llegar alto en los torneos Así que obviamente aquí podemos decir que Gaia, Harpies y Crystal Beast Pues no los podemos tomar en cuenta porque son muy pocos Y muy probablemente por ejemplo Harpies y Gaia tienen nada más la carta de trampa Como side deck, es un ejemplo Así que sí, mejor ignorar esos Los únicos que podríamos considerar serían triple D's y los Destiny Heroes Pero ahora comparemoslos con todos los decks del meta Absolutamente todos Ahora sí, vemos Harpies que tiene 101 decks Que ya han llegado a rey de duelos o que han estado en los torneos Entonces, comparándolos con los DDD's que están hasta el sexto lugar Pues sí, son muchísimos más Luego tenemos Melodiosas, Water Exist, Yosenjus y Gaia Todo eso está antes Los únicos que se consideran ahorita en el meta son los primeros cuatro Yo también consideraría Gaia en el meta, pero bueno Y DDD está justamente detrás de Gaia El problema es que como es una nueva caja Todo el mundo está probando Entonces siento que eso le está impulsando un poquito Siento que en realidad sería un poquito más atrás Bueno, un poquito menos usado pues Pero bueno, comparándolo con otros decks como Blue Eyes y Magnet Warriors Sí es más usado Ojo, como les mencioné Ahorita tenemos un montón más de decks ¿Por qué? Porque estamos a final de temporada Entonces eso también ayuda A que algunos decks, aunque no sean tan poderosos Puedan llegar a rey de duelos Y puedan estar en estos datos Así que por eso es que les menciono que es un poquito más difícil Evaluar en esa situación Muy probablemente lo mismo vaya a pasar con la siguiente caja Que va a salir casi a mediados del mes Pero bueno, ahora sí nos vamos a comparar Lo que es la clasificación de popularidad del juego Las cartas más usadas dentro del juego Pues Por cierto, no estoy mencionando la estructura Porque básicamente no se necesita la estructura en sí La estructura de los bebés Más que para conseguir las viejas cartas Alguna que otra copia Además tienes que ir por la caja vieja Así que bueno Vale, entonces popularidad Aquí incluso Desde la evaluación principal Vemos ya cartas de D's Vemos varios de esos de D's Pero bueno, primero vamos a monstruos Como siempre Blue Eyes es lo más usado dentro del juego Aunque no sea competitivo Y luego de Blue Eyes tenemos a los de D's precisamente Casi luego luego ya empiezan también las Harpies De hecho están como combinados Entonces en el juego en sí Usa tantos de D's como Harpies Aunque Harpies sea el tier 1 en estos momentos Entonces podemos decir que efectivamente D's es muy popular Tanto como para estar en prácticamente segundo puesto Y bueno, también como mágicas Igual vemos las cartas de los de D's casi luego luego Además de las cartas de Staple Y luego vemos las trampas también Cartas de D's Y como extra deck Igual casi luego luego Las cartas de los de D's Por supuesto antes vemos Blue Eyes y Harpies Algo como vemos con el deck principal Y como habilidades Igual aquí podemos ver Qué habilidad realmente se está usando con este deck Bueno, primero está Blue Eyes Obviamente Robo del destino como segundo lugar Ya que es muy bueno Territorio de Harpies Para el deck de Harpies Aquí vemos otro deck Que son las Melodiosas De hecho sí vimos algunas cartas Nada más que no las mencioné Y sí, ese es el tier 2 básicamente Y luego ahora sí vemos a Declanacaba Con retraso de contrato Esta es la habilidad que más se está usando Dentro del deck Ya que no te especifica algo Que necesites dentro del deck Pero sí te ayuda muchísimo Para evitar tus pagos de puntos de vida Entonces con eso incluso ya no necesitas El monstruo que te aumenta puntos de vida Y puedes dedicarte a ponerle No sé, otro Exid o algo así Siento que es una muy buena habilidad Supondré yo que en algún momento La van a cambiar A que sea nada más Para usarlo una vez O dos veces por duel Porque sí El que te saltes todos tus turnos Es demasiado poderoso Pero bueno Ya con esto Comparándolo con el ámbito competitivo Pues vemos que sí es Muy usado El deck de los DDs En el ámbito competitivo No tanto Está rascándole por ahí Pero bueno Ustedes me dirán Si creen que El deck de DDs Es competitivo o no De ahí en fuera Aparte del deck de DDs Creo que no hay ningún otro deck Digo ya los vimos en los datos Pero en mi opinión Creo que todavía Tendríamos que esperar realmente El hecho de que sea Los últimos días del mes Creo que nos está cambiando Un poco los datos Que alguien todavía está pensando En si invertirle o no A este deck de DDs Yo recomendaría esperarse Hasta la copa KC Así también puede ver Que otra caja va a salir Y ya si la nueva caja No le convence Pues ahora sí Irse por los DDs O también con los datos De la copa KC Igual definir Ah ok Ahora sí Ya vemos que realmente Está haciendo algo los DDs Incluso en la primera semana De el siguiente mes Vamos a poder ver más Si sí hace algo En el meta Este deck Pero bueno Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejar el like Si les gustó También no olviden Compartirlo con sus amigos Eso apoyo muchísimo Al canal Ahora sí me despido Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!